casa vieja papá y estamos aquí pasando una tarde bien chévere porque tenemos muchas cosas bien interesantes que queremos comentarle al público en la tarde de hoy y entregué de la banda de los dpr que la tiene montando en todos lados y hablando de todos lados espero que te encuentres bien porque venimos hablando de todos lados y nos vamos para texas mira primero que nada buen provecho lo que te recomiendo no te equivoques ok está caliente mira nada más se nos abre una nueva puerta en texas la cultura puertorriqueña ya dando de qué hablar nos vamos para la sance de texas esto es en enero 28 y vamos a compartir mira payaso remy va a estar luísito carrión junto con víctor gabriel también mi pana y también va a estar animando creo su ser barco y bradlo castillo y no podemos olvidarnos de nuestro panita sky que va a estar allá también aparte de las otras bandas que van a ver y grupos también pero una de las más importantes de la cual con las amigas por eso que estamos aquí hablando aquí y pasándola bien chévere son los dpr estuviste hace poco parte de los éxitos increíbles que tuvieron en el 2023 lo cual ya pues lo dejamos atrás y vivimos el presente y el futuro bien ese tema nuevo obviamente que está sonando increíble y mayormente me encanta porque fue grabado específicamente en un evento en vivo de ellos y ahí salió el vídeo musical como le ha ido el éxito del mismo hoy en día si tú si pudiera describir en una sola palabra diría que agradecido súper número uno por el apoyo de la gente número dos porque la gente nos da la libertad de experimentar con cosas locas que a mí se me pagan aquí en el cerebro oye y la gente se la compra entiendes el vídeo ha sido un palo la canción ha sido un palo la buscan en spotify ok no vamos a decir lo que se llama la canción pero abajo va a poner aquí el título de la la canción y el link sin ti me va sin ti me va a ramón ramón con c está bien este no mano el 20 23 nos trató brutal la gente abrazo el tema lo más importante la cantan en los shows la piden en los shows hasta ahora estamos en esta montaña rusa de emociones que vamos por acá arriba y estamos bien contentos así que de verdad lo mismo para ustedes también y te felicito de lo que está haciendo y yo yo sé ya lo puedo ver ya en un holograma que ustedes de verdad van a romper la gente y que sea la primera de muchas en el 20 24 que los dpr van a texta así que efectivamente mi pana final de abrazo y dale play seguimos por allá compartiendo las redes sociales y